Hola guapuras, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más. Yo soy Rocío Hernández y es un gusto que estén por aquí en un nuevo video. Ay, la verdad estoy muy, 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 muy emocionada. Ahorita estoy sentada, estoy relax en la casita, pero pues solamente quería decirles de que este día voy a hacer una rica, rica, rica sopa de pollo. La verdad tengo, pero uff, un buen de no comer pollo. O sea, solo estábamos comiendo carne o cositas así, pero sí, sí vamos a hacer un... De hecho, aquel día compré como dos libras de pollo, entonces las tenía guardadas ahí. Entonces dije yo, pues, las voy a hacer y pues de paso hago un videíto de un solo, pues ni modo, hay que hacer cositas, gente. Ya que, pues, ya tenemos más días ahora, gracias a Dios, en casita. Entonces, pues, esa era la idea, descansar para trabajar, para, pues, ya para nuestros canales. Así que guapuras, no se pierdan este video y por favor no se salten ningún anuncio, por favor. Y pues, síganlo viendo, síganlo viendo que se va a poner bueno. Ahorita me encuentro pelando unas ricas papas, porque obviamente no puede faltar una rica verdura en la sopita. Ya a este costado ya pelé unas, aquí están, una ya las, hasta las piqué. Así que, por aquí está un rico whisky, si ustedes pueden ver, está bastante grandecito. Así que este lo vamos a echar a la sopa también, pero vamos a terminar de pelar estas ricas papas. Pero miren, está como un poquito arruinadita, así que siempre sale de todo cuando me las, me las venden. Bueno, como ya terminé de pelar las papas y el whisky, entonces quería decir de que aquí está la sopita ya, o sea, no la sopita. No, que aquí está la agüita, solo he, eh, empecé a herver o a hervir, no sé cómo lo dicen ustedes. Eh, por aquí tengo un, bueno, un poquito de arroz. Por aquí está el pollo, miren qué delicioso se ve el pollito. Estos son como dos libras, la verdad, como dos libras, más o menos, algo así. Bueno, sí me dijeron, ¿verdad? Y por aquí está el, pues, obviamente el whisky y la papa, que no pueden faltar. No le eché más verdura porque la verdad somos bien pocos para comer verduras, así que pues miren qué delicia, la verdad. Ya cuando empiece a hervir un poquito, entonces vamos a, bueno, le voy a echar, eh, ¿cómo es? El pollo y pues ahí ya cuando esté bueno le voy a echar la sopa y de ahí pues la verdura, así que pues ya casi, ya casi va a estar. Esto va a estar rápido, así que pues no se pierdan el video por eso. No me apuras, ya, eh, la sopa casi, 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 casi un poquito se me mando para que esté lista. Y pues por aquí a este lado está, ya está hirviendo casi. Ya le eché la verdurita, ya le eché algunas, eh, la sopita, pero eso sí que creo que le voy a quitar un poquito. Fíjense que quizás, eh, no, no es que un chavo, pero como la boya es pequeña, entonces, eh, peligroso se me arreglarse. Entonces, antes que pase eso, mejor le quito un poquito. Pero la verdad sí, tenía unas ganotas de comer, eh, una rica sopa pollo, que no tienen idea. Más que ahí tengo unos limoncitos, entonces, eh, pues, imagínense, con unos ricos limoncitos, que sabrosos van a quedar. Yo sé que a muchos de ustedes les gusta el pollo, pero más que todo es la gallina india, pero, eh, ahorita yo no tengo gallina india. ¿Qué es pollo chale? Le dicen pollo chale porque son de los que, este, más que todo los crían con concentrado y cosas así, vaya. La gallina india, obviamente, pues, es la que se cría natural, la que anda, pues, aquí en el montecito comiendo cualquier cosita, la que le echan maicí y cosas así, vaya. Pero, pues, esa tarda un poquito más para que esté bien buena. Y el pollo chale no, ese está más rápido, solo que supuestamente es un poco, que hace un poquito más daño, por tanta gracia, así, va. Pero, pues, uno cuando no tiene de dónde agarrar, entonces, lo que hace es mejor comprar un helio de pollo. Y es tú, y las, y eso es todo. Pero sí, la verdad, este, me está quedando muy rico. No es por nada, pero, pues, yo siento que yo sí puedo cocinar. Cuando tengo ganas de hacerlo, lo hago bien rico, o sea, me quedan bien ricas las cosas. Pero sí, pues, la verdad, como les dije la vez pasada, a mí me encantan mucho las cosas de cocina. Me encanta mucho hacer, pues, ahí mis, que otros almuerzos, desayunos, cenas, pero que me queden bien buenas. Aunque sea algo sencillito, pero, pues, con amor dicen que todo queda bien rico. Así que, pues, por aquí está Ivancito, así que vamos a darle un poquito de sopa de pollo cuando ya esté, pues, ya, ya lista. Entonces, ahí yo quiero que él me dé la opinión de cómo está la sopa de su mamá, cómo le quedó. Así que, guapuras, no se vayan a perder el video, por favor. No se suelten los anuncios, guapuras, porque eso me ayuda mucho a mí. Así que, pues, que salen, guapuras. Si quieren una rica sopa de pollo, contáctenme. Aquí tengo estas dos preciosuras, el príncipe pequeño y el príncipe grande. Príncipe. Príncipe. Así que quiero que me deleiten la sopa y que me digan qué tan buena me quedó. Así que quiero que la prueben aquí delante de mí. Y para que los suscriptores vean de qué, pues, obviamente, sí cocino rico. Acabo de quemar los hicos. Está caliente, así que soplen. Pero la verdad, lo hice con mucho amodo. Así me gusta cocinar. Qué rica está. ¿Te gustó? Ay, sí. Él puso un aguacatito para que, pues, le dé más sabor. Sí, está bien. Hay una comida. Ah, bueno, sí. Ya. Ivancito está soplando. Está rica. Está rica. Le eché un poquito a limoncito para que le guste más, obviamente. Está buena. No, está buena. Está muy rica. Ya veo que sí puedes cocinar y te he esforzado. Empezaste como a las ocho de la mañana. A pelar las verduras. No, así que sí para hacer esto, pues, hay que tomarse un tiempito para esperar y no tener mucha hambre, va. No, que comencé de temprano para, obviamente, pues, acabar el almuerzo que estuviera la sopa y así fue. Hasta tostar las tortillas. Y, pues, ya está todo ahí. Así que, pues. No vas a comer. Bien. Ahorita voy a sacar mi plato de comida. Así que solo quería mostrarles a estas dos preciosuras que los amo con todo mi corazón. Yo no voy a comer pollo. Ah, pues, como hacer la sopita, entonces. Así que voy a sacar mi plato de comida ahorita. Guapura, llegó mi turno de sacar mi rica sopa. Esa la dejé de última porque sí, en verdad, quería saber. O querían que todo, vaya a la muchacha probando la sopita. No, de verdad, estoy encantadísima. La verdad, siento que me quedó muy buena. La verdad, miren, tienen mucho arrocito. Ahí está el pollo. Y ahorita voy a sacar las papitas. La verdad, están. Está delicioso. Solo que fíjense de que se me. Algo al final. Este, el agüita se me consumió algo. Pero bueno. Está bastante. Está bastante delicioso. Por aquí ya está mal. Ahí están las papitas. Ahí está. Está deliciosa. Y por aquí, obviamente, no pueden faltar mis tortitas. Así que, pues, procuras. Bien. Aquí está rico el almuerzo ya con un pollito. Ahora me falta un tipo de limoncito. Y, pues, lo haces todo. Así que, pues, yo me siento muy, muy contenta por poder cocinar. Por poder, pues, de vez en cuando hacer una comidita rica, va, pues. Obviamente los frijoles y el queso no pueden faltar. Pero, pues, de vez en cuando cae bien comer una sopita de pollo, va. O como una carnita. O, pues, algunos chacalines. No sé, algo así. Así que va pura. Si a ustedes les gusta mucho el pollo, pues, dejen en los comentarios. Si les gusta cocinar, también. Y, pues, cualquier cosa, siempre estamos pendientes. La verdad, para mí es un gusto, un gusto servidor para ustedes. Pues, este año, primeramente, Dios sea muy bendecido. Para ustedes también. Que comencemos con... Bueno, es que ya comenzamos con tu derecho, que es lo mejor. Y que, pues, todo nos vaya bien. Que siempre estemos con salud. Y lo más importante, pues, que Dios nos regalen muchos años para... Más que todo yo, para poder compartir muchos videos con ustedes. Pues, la verdad, me siento muy, muy feliz. Pues, de ser, como dicen, una de YouTube. De que, pues, ustedes de muchos países, de muchos lugares, de aquí en El Salvador, pues, puedan verme. Y, pues, gracias porque siempre me dejan los mensajes, diciéndome que les gustan mis videos. Así que, saludos a todos ustedes. Y bendiciones, guapuras. Y creo que nos vamos a ver en un próximo video. Así que no se lo pierdan. ¡Nos quiero!